Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es luchar, sé lo que es el esfuerzo y lo que es una herida, una lesión, una caída. Yo sé lo que es. Sé lo que es volver a levantarse. Yo lo sé. Sé lo que es no rendirse. El sacrificio, la entrega. Sé lo que es la ilusión, la pasión, el coraje. Yo sé lo que es perseguir un sueño. Sé lo que es hacer soñar con tu propio sueño. Sé lo que se siente cuando los demás se concentran contigo y te impulsan para que levantes los pies del suelo. Despegues y vueles. Yo sé lo que es volar. Yo tengo alas. Yo tengo alas. Yo tengo alas. Yo tengo alas. Yo tengo alas.